Música Bueno, lo hemos logrado ya con unas empresas muy importantes, un número unico grande de empresas en el país. El Ministerio de Tecnología del Desculto ahora está haciendo capacitaciones, formaciones, no solamente entre trabajadores sino empresarios, el Ministerio de Trabajo está haciendo lo propio y no vamos a limitar ningún esfuerzo para mostrarle al país, a los empresarios, la generosidad que tiene esta iniciativa, pero además cómo mejora la calidad de vida de sus trabajadores. Así que todos los días el Ministerio de Tecnología y el Ministerio de Trabajo estamos empeñados en convencer, en buscar, en entregar información, porque cuando entregamos información de cómo opera el mecanismo, la iglesia se tranquiliza.